Abre pues, vamos a darle pa'lante con este tema ya Ahí le va con pa'fito Que retúmele, pues si no, no pariós de ese copaje Todavía una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontré una mujer bella que llegó a revivir en mí una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso hoy vengo a decirte que mi humilde canción Ya tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra tu corazón Ya tengo celos del agua porque resbala en tu cuerpo y hasta el mismo jabón Quisiera hacer yo tu almohada para saber lo que sueño cuando duerme el corazón La sabana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, los dos somos abusivos porque derroche de amor La parte de nuestro cuerpo raro era mentira, fue un sueño de tentación Ya tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra tu corazón Ya tengo celos del agua porque resbala en tu cuerpo y hasta el mismo jabón